Así es, Francis, a propósito del COVID y todas las incidencias en la provincia de Duarte, tenemos nosotros acá como invitado al doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico aquí en la provincia de Duarte. Estaremos conversando con él sobre este tema que nos preocupa a todos y la actualidad de los contagios en nuestra provincia. Buenos días, doctor, bienvenido. Sí, buen día. Gracias, Francis, ¿todo bien? Excelente, a Dios las gracias. Bien, nada, gracias. Es un gusto de tenerlo aquí. Ah, el gusto es mío. Sí, sí. Era, después de la pandemia, era la primera. Sí, visita personal. Entrevisa física, sí, sí. Exactamente. Doctor, vamos inmediatamente pues a entrar en contexto y la actualidad del COVID en nuestra provincia. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo en estos momentos con el coronavirus? Bien, vamos a decir como de 20, 25 días para acá, este virus, esta pandemia ha estado nuevamente aumentando y manteniéndose arriba porque teníamos una temporada que estaba en oleadas, vamos a llamarles, que bajaba, subía, bajaba, pero tenemos aproximadamente como 20 días que ha ido subiendo y manteniéndose el pico elevado. Donde hemos estado viendo un gran número de personas infectarse, fallecer y estamos haciendo las investigaciones porque estamos sospechando de algunos rebrotes, o sea, de una nueva reinfección en algunas personas. Tenemos la disyuntiva de algunas personas que tuvieron ya negativas, que ahora están saliendo positivas, si aquello fue una falsa negatividad o si realmente es que se están infectando nueva vez. Estamos en investigación en los centros directos que más trabajan el COVID para alertar y estar claro frente a esta situación. Teóricamente, mundialmente, no hay una estadística que nos hable de que uno se reinfecte, pero, pero, vuelvo y digo, hay personas que estuvieron negativas y ahora están positivas nueva vez. Mire, doctor, en la, ya hemos dicho, y esta mañana yo planteaba, que esto debe ser de reflexión verdaderamente de los médicos o de los expertos en salud y en este tipo de, de, de situación. ¿Se tiene parámetros con certeza de comportamiento de este virus o es simplemente multisintomático? Exactamente. Es multisintomático, como usted dice. Hemos tenido pacientes que han debutado con heces diarreicas, hay otros que han debutado con fiebre, hay otros que han debutado con dolor articular y esos son los síntomas que han llamado y hemos instaurado lo que es como un protocolo donde ya la, la, el gran porcentaje de pacientes que llegan por consulta y o emergencia por síntomas síntomas, eh, un poquito preocupantes, pues se le está haciendo, eh, de manera rutinaria las pruebas y una gran parte están saliendo positivos. Ah, pero esto es un dato muy preocupante. Hemos, eh, tenemos a veces la gente se queja, dice, ah, no, ahora todo es COVID, me duele una oreja y ya me quieren hacer la prueba de COVID. Es que no sabemos cómo se comporta completamente este virus. Y para que luego haya que lamentar, es mejor hacerlo y que salga negativo. Y no, que no se haga y que esté positivo. Doctor, eh, en el día de ayer veíamos informaciones que ofrece la Fiscalía de Duarte en la parte que tiene que ver con el expendio de bebida. En San Francisco de Macorís, vamos a citar nuestro caso, los negocios están abiertos de manera normal, sin una apertura formal del gobierno. Bueno, correcto. Y vemos por un lado que el Ministerio de Salud a nivel provincial y a nivel nacional, o sea, salud pública, dice que hay que tomar las medidas, que estamos tomando precauciones, pero en cierto modo, sin exagerar, pienso que es como en la teoría, porque está entonces la permisibilidad de los negocios. Entonces, es como contraproducente, no lo entiendo. Como un colegio médico, que usted no puede decir. Nosotros como colegio médico y sobre todo aquí en la provincia de Duarte, hemos estado reuniéndonos con autoridades, tanto de salud pública, del ministerio, con la policía, y hemos planteado algunas cosas. Desde el aumentar lo que es la fuerza hacia todo tipo de negocio, de comercio, de que obliguen a que se cumplan las normas, los protocolos, en todos los sentidos. No solamente los lugares de expendio de bebidas. Que se supone que deberían de estar cerrados. Exactamente. Pero todos los negocios, ¿entiendes? Deben estar cumpliendo las medidas protocolales. No es una ofensa. Si menciono algunas entidades, no nombres, sino ejemplo. Por ejemplo, bancos. Vemos ya los bancos, hay una gran cantidad de personas dentro. Y cuando están fuera en la fila, vemos la fila muy irregular, exacto, muy cercana. No hay distanciamiento. Las autoridades deben acatar eso, llegar a eso. Las tiendas de ropa, es igual. Las tiendas donde venden reloj y cosas. O sea, vemos cómo están todas amontonadas, ¿entiendes? Los centros clínicos, debido a que están aumentando muchas enfermedades, se está casi enumpliendo lo que es la medida protocolar, inclusive en muchos centros clínicos. Y es una preocupación. A veces llegamos a uno de los centros, o a darle seguimiento, o a ver un paciente, etcétera, etcétera. Y vemos el aglotinamiento de las personas en algunas zonas. Y eso también hay que controlar. Vuelvo y digo, no es solamente los lugares de bebida. Dígame una cosa. Nosotros hemos estado preguntando si debe flexibilizarse. Que hay sectores que aspiran, como el comercio, que quieren que se extienda en hora, en tiempo de Navidad, en razón de las fiestas y de apoyar un tanto al comercio. El propio gobierno ahora mismo no tiene, a ciencia cierta, cuál será la decisión. Exactamente. Entonces, partiendo del colegio médico y ustedes, si han reflexionado sobre esto, ¿por qué? Consideramos que no, que no debió flexionalizarse, que no debió. Mucho menos debe darse. Consideramos que no debe flexibilizarse el horario. Debe mejor aumentarse. No importa, la economía se le busca la vuelta. Bueno, de hecho, la hemos estado paliando. Exactamente. El gobierno tiene mil maneras de conseguir de cómo la economía no sucumba tanto. Pero es peor tener que invertir en salud solamente por COVID a buscarle otras estrategias a la economía. O sea, que si ponemos en balanza lo que se genera a nivel de... Porque imagínate, los hospitales en estos momentos están abarrotados de pacientes en intensivo, en máquinas. ¿Cuánto se lleva un paciente económicamente por día? 70, 80, 100, 110 mil pesos por día en una máquina ventilatoria. Es más costoso. Es más costoso. Imagínense la cantidad que puedan estar en estos precisos momentos en ventilación cubiertos por el gobierno. Entonces, si aumenta el que las personas estemos rondando, que no es verdad que se va a poder controlar el asunto de las macarillas y eso con tanta gente en el medio, entonces va a aumentar mucho más. Y como dice la joven, en enero vamos a estar enterrados. Mira, yo estuve... Escúseme, Carolina. Yo presenté una imagen que me enviaron de unas medidas que ha tomado el país, no me lo... Pero es el Centro de Sanidad. Y dice que se recomienda para Navidad la 6M. Dice, mascarilla. Uso mascarilla todo el tiempo. Manos. Lavado de manos frecuentes. Ahí está. Metro. Manteniendo la distancia física. Máxima. Ventilación. Mantener ventanas y puertas abiertas. Medida que sea seguro y factible. Minimizar contacto. Minimizar contacto y preferiblemente siempre los mismos. Es decir, que sean con la misma persona con la que tú te estás relacionado. Tu familia. Correcto. Me quedo en casa si tiene síntomas, si tiene... No invente, si tiene síntomas de gripe, siquiera. Exacto, correcto. Esta es la 6M. Así debe ser. Pero veo también que no se ha innovado gran cosa en la planificación estratégica de prevención. Siempre lo mismo. Hay que innovar. Y creo que esto que mandó la amiga es más duro todavía. Sí, correcto. ¿Qué usted piensa? No, correcto. Lo que pasa es que implementar otras medidas hasta el momento no las hay. Es distanciamiento físico, uso de macarillas, limpieza. Esa es la misma cosa. Lo que hay es aumentarla. Y hacer que se cumpla. Y hacer que se cumpla. Y como estamos ahora en la disyuntiva de diciembre, que compartir, que la cena de navidad... Señores, celebrarlo en su casa, con su familia solamente. Una oración al Señor y al que no le gusta que busque la manera. Porque no vale la pena, señores, que por un año... O por un camp de un día. Exactamente. Perdamos la vida. Perdamos un pariente, un familiar, ¿no? Porque muchas veces hay personas en los años que han pasado que se les presenta un caso en la familia para esa fecha y no pueden hacer una cena de navidad. Se les murió, se les enfermó a un pariente, hubo un trastorno y no celebraron su cena. Entonces, si estamos ahora mismo en una crisis sanitaria, pues, sacrificémonos todos. Y una cena o una comida, como dice el gobierno, compartida entre familias. Doctor, de alguna forma hemos visto que no se le ha prestado mucha atención o no se ha tomado en cuenta para iniciativas las posiciones que asume el Colegio Médico. ¿Cómo usted entiende que está manejando el actual gobierno el COVID? Bien, mira, a nivel central, honestamente, las autoridades pasadas y estas autoridades le han dado una patada al Colegio Médico. De verdad que sí. ¿Te le han dado? Le han dado una patada al Colegio Médico. Sí. A nivel central. Aquí, las autoridades sí han tratado de estar muy de cerca con nosotros. Eso debo admitirlo. Que un gran porcentaje de decisiones y de actividades nos llaman, nos reunimos. En otras, también nos han dado un poquito fuerte porque hemos tenido algunos encontronazos también en el sector salud. Pero yo considero que no se le está dando un seguimiento ni acatando las recomendaciones que solicita el Colegio Médico, sobre todo a nivel central. porque hay muchas de las cosas que el doctor Waldo Ariel Suero ha solicitado que se haya hecho caso omiso, que tal vez hubiesen sido muy factibles en estos momentos. El aumento de la hora de... El no quitar el toque de queda, ese una. El seguimiento, la protección a los médicos se ha perdido bastante. ¿Y cómo están los insumos? Los insumos están muy pobres, sumamente pobres. No solamente para los médicos, para los mismos pacientes y familiares. En estos momentos, y aquí en la provincia de Duarte, están muy mínimamente. Pueden las autoridades venir y decir que sí, que se están repartiendo, pero es muy mínimamente. Detállanos un poquito, doctor, cuando usted habla mínimamente, los pacientes y las enfermedades. Se supone, que a nosotros, como médicos, se nos debe entregar todos los kits de protección y los hospitales tenerlos. Pero no, no se nos está entregando. No se nos está entregando. De vez en cuando, llevan un par de mascarillas. ¿Entiendes? Pero muchos de los médicos, nosotros, estamos cubriendo nosotros con nuestro dinero, lo que es insumos de protección. Yo he tenido que intervenir quirúrgicamente pacientes con COVID y yo soy el que llevo mi ropa de protección porque no tengo en el hospital. ¿Entiendes? Hay hospitales en el interior que no tienen ni siquiera la manera de higienización correcta. ¿Entiendes? Es grave. Es muy grave. Y nos hemos estado enfrentando. El hospital de Guisa, que es la unidad de cuidado intensivo, le faltan muchas cosas para los pacientes propiamente. ¿Entiendes? Pensábamos que eso estaba más que claro y resuelto. Es que batallando que estamos. Dígame una cosa, en las clínicas se está atendiendo a una persona con COVID, un ejemplo. Los familiares lo asisten ahí. Pueden ir. ¿En qué sentido? No, no. ¿Visitar? ¿Visitar? No, no, no. Está prohibido. Porque hay dos etapas. Si el paciente está en intensivo, la mayoría de las clínicas ya tiene lo que está dividido, intensivo para pacientes respiratorios y pacientes normales. O sea, que un paciente normal no está unido a un paciente con COVID. Eso está tumbado casi en todas las clínicas que atienden COVID. Entonces, un pariente no puede ir. Se le puede dar permiso a uno propiamente. Con la protección. Con la protección y se le entrega su equipo de entrar, todas esas cosas. Doctor, en la parte ¿qué tiene que ver con el seguimiento a los pacientes o a los familiares? Usted nos dijo hace un momento que eso no se quedó ahí. Eso está muy lento. Otra de las cosas, nosotros tenemos la información y está la situación de que en San Francisco en la provincia no hay un epidemiólogo por la situación que pasó de cancelación del único que había. Correcto. Háblenos de este tema. Bueno, evidentemente el epidemiólogo de San Francisco fue desvinculado 27 años de servicio. ¿Cómo? Y fue desvinculado. El Hospital San Vicente de Paul en estos momentos hace un tiempo no tiene epidemiólogo. El Hospital San Vicente de Paul. Porque el director actual es epidemiólogo pero no está como epidemiólogo. Está como director. El trabajo de epidemiología lo está haciendo una licenciada de enfermería hace mucho. Porque estaba antes el doctor Sánchez Pujol que ya está jubilado por el asunto de edad y tiempo en servicio en enfermedad etcétera, etcétera. El doctor Morissetti que era provincial también ya está pensionado. Creo que hay una epidemióloga en el seguro para el seguro solamente. Luego en la región no tenemos. En Salcedo está el doctor Landíbal. Es decir que nosotros no tenemos política epidemióloga. No, lo están haciendo por sistema por el sistema en la computadora un ingeniero del sistema está trabajando pero no se le está dando un seguimiento como debe ser. Es decir doctor que nosotros lo que yo he pedido desde que empezó la pandemia no se nos va a poder entregar esa información que es la siguiente yo he pedido encarecidamente uno que me indiquen en qué etapa estamos dos si ya se puede tener sonificado una área de COVID activa y sin COVID si se puede conseguir eso honestamente salud pública puede entregarlo porque ellos tienen el sistema el epidemióloga saliente estaba trabajando en eso y la encargadora del sistema tiene un parámetro de lo que es la zona roja y zona verde con respecto al COVID en San Francisco hay un mapa que puede que en la regional de salud pueden entregárselo porque yo lo he visto donde se tiene ubicado cuáles son las zonas rojas y zona verde de COVID doctor dos casos me gustaría aclarar un poquito de la desvinculación del epidemiólogo tengo la información para que usted le aclare de que hecho ¿cómo se llama el doctor? José Francisco Ortiz Ortiz el doctor Ortiz epidemiólogo él trabajaba en las dos instituciones bueno en salud pública pero en epidemiología y en el seguro correcto entonces supuestamente de manera automática o desde Santo Domingo es que baja la cancelación porque no podía estar en dos nóminas correcto mira cuando me toca el tema yo me río porque es un tema muy difícil para mí honestamente lo que sucede con el doctor Ortiz él tenía un nombramiento de salud pública en la provincia como epidemiólogo 27 años y un nombramiento como médico asistente en el seguro por el acuerdo que se tiene con el colegio médico puede realizar dos labores en diferentes horarios él puede cumplir sus cuatro horas como epidemiólogo para el ministerio y sus cuatro horas como médico asistente en otro horario lo cual era lo que se estaba cumpliendo lo que se pudo haber estado cumpliendo en el seguro él colaboraba corroboraba como epidemiólogo también porque era necesario y por un acuerdo con la dirección eso se logró y quien asumió el tema del COVID exacto y con el tema del COVID él era el 24-7 que falleció una persona a las dos de la mañana lo llamaba mira tienes que ir a tomar una muestra para allá cogía ¿entiendes? entonces si ya había un acuerdo con el gobierno de que sí podía tener las dos plazas cualquier médico en diferentes horarios pues no hay problema una tanda matutina una tanda despertina pues no hay problema pero nos lleva a que llegue esta cancelación esta desvinculación con el cargo al cargo de epidemiólogo 27 años donde ya él va para la pensión dentro de poco entonces toda su vida quedó perdida le echaron a un zafacón pero aquí el doctor Luis Luisito el director provincial de salud nos decía la información de que para no vamos a decir ayudarle en esa parte sino para reconocer los años de labor el MAP lo que hizo es que lo cancela donde él puede ya pensionarse donde tiene los 27 años o sea un MAP para beneficiar cancelado no le pagan más nunca y perdió todo y lo dejan donde él tiene menos tiempo menos tiempo y menos precio y menos precio y menos y no tiene seguro no tiene seguro yo entendí la otra información no 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 ahí si es verdad Luisito lo dijo aquí y yo creo que eso deben reorientarse y sobre todo aprovechar la experiencia claro porque no creo que epidemiólogo tenga trabajo diario si si pero no para no para fines de consulta no no consulta no da pero vive diario en los hospitales pero debe estar diario en los hospitales pero no es decir claro no gana vive de un sueldo que casi nadie estudia esa especialidad entonces es un daño lo que han hecho claro cien por ciento pero a la vez es un daño y han abandonado a la sociedad claro claro yo estoy de acuerdo con eso claro ahora salud pública Luisito el doctor Rodríguez deben hacer un esfuerzo por ser de aquí de variar eso y porque parece ser que es simplemente una torpeza humana la que quiere sostener sin un epidemiólogo aquí teniéndolo exacto y resalciendo el daño que le harían en principio si se queda así correcto porque 27 años es como quien dice Dios mío entregado y por una visión retorcida política correcto política porque carajo rompe con el que menos calidad tiene de los dos y deja al otro especialista que haga ese trabajo y él se quede como el centro es una barrabasada lo que han hecho Luisito y Rodríguez no lo han ayudado en nada y no nos están ayudando en nada en nada Luis Nelson acá nos decía el que me traiga un currículum no no eso no es así porque estamos hablando lo nombro nos dijo aquí entonces algo político entonces algo personal que tiene más que decir no que el sistema lo haga no honestamente llama a las autoridades que tomen y mira que Luisito me dice que está trabajando duro Luisito la verdad está haciendo un trabajo dígame usted de la evaluación evalúemelo lo primero que Luisito acepta toda la crítica que eso es lo bueno y nos damos trompar por teléfono me llama me dice dos o tres cosas pero también yo le da correcto mira de verdad él está haciendo un trabajo está tratando de sacar la población adelante lo que pasa es que hay muchas cosas que fallan no imagínate y como vamos a fallar todito cualquiera que se ponga ahí pero hay puntos que no se puede llevar por asuntos políticos no 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 ni siquiera personal si una persona te está trabajando y te está resolviendo busca la manera y además sea un chingo humano 27 años oye la población en una la población en una crisis sanitaria cancelar el único epidemiólogo llevase al epidemiólogo por último doctor eso es como una barra basada y que no me digan que eso depende de allá porque señor usted es la autoridad aquí si usted habló tienen que oírlo por último brevemente brevemente los apresamientos de algunos médicos que se han dado en horarios fuera del toque de queda que se entiende que se ha irrespetado que ha habido un mal manejo de las autoridades hubo una doctora la doctora Guillén que llevaron el vehículo brevemente díganos sobre este tema con respecto al apresamiento la detención de los del personal de salud en los momentos de toque de queda yo me voy de los dos lados honestamente primero siempre le he exhortado hasta por escrito a los médicos que no abusemos de que somos médicos para estar en la calle si no estamos en una emergencia siempre se lo he solicitado estoy de acuerdo he tenido problemas porque han detenido médicos en pantalones cortos con un trago de alcohol en el carro ese no viene de una emergencia entonces yo no puedo defender eso entiende he tenido casos de médicos que lo han detenido en la misma noche dos o tres veces y ya se lo han llevado en la misma noche entonces señor no puedo hacer en el mismo momento ese es un médico canista no sé no sé honestamente yo no puedo decir eso entiende porque no estoy en el momento pero nos reunimos con el general no hemos reunido con todos los generales que han pasado durante la pandemia y el coronel ya últimamente nos reunimos ahora con seno de frente al último caso que tuvimos con uno de los doctores cirujanos y él nos ofreció de que iba a aumentar eso y se ha corregido se ha corregido ciertamente si ustedes se pueden ver que en los últimos 20 días no hemos oído más nada de eso pero también estos militares que están desde las 8 de la mañana hasta la 1 cansados diciéndole a la gente lo mismo él diciendo cualquiera verdad entonces aparte de que llegan muchos de otros pueblos donde están dejando su familia sola que están aburridos no conocen a nadie no conocen a nadie porque muchas veces conocen a un ah si pero mire hay que entender las dos partes hay que entender las dos partes bueno doctor gracias a usted porque no ha visitado hoy no ha dado esta información esperamos y exhortarle que continúe ayudando a ese médico y que pudieran restablecerlo y borrar esa parte que fue un error para mí de manejo de recursos no solamente en el país han desvinculado a Ortiz han desvinculado muchos médicos en esta crisis de pandemia médicos generales epidemiólogos etcétera etcétera y ayer en una de las reuniones repusieron 6 de esos médicos desvinculados en el cual lamentablemente Ortiz no está con ahora un proyecto de que se van como a renombrar más a renombrar no a ubicar a reubicar porque renombrarlo va a empezar de cero ahora pero todavía no tengo el dato si vamos a poder lograr que entregan a Ortiz bueno doctor nosotros esperamos que se pueda resolver ¿a tiempo? ¿qué tiempo? ¿a tiempo? a los 30 años de edad nos podemos retirar doctor muchísimas gracias estuvimos conversando con el doctor Marcos Bonilla presidente del colegio médico aquí en la provincia de Duarte todas las informaciones referentes a la actualidad del coronavirus en nuestra provincia vamos a la pausa seguimos acá en de mañana de mañana de mañana no no